Hola, bienvenidos a nuestra sesión de risoterapia. Mi nombre es Leandro Cardoso, soy psicólogo y risoterapeuta. Hoy quiero hablarte sobre los tipos de risa. Existen muchas clasificaciones, pero quiero mostrarte las más importantes. La primera es la risa espontánea, esa que nace con nosotros, ¿sí? Nacemos con una capacidad para sonreírnos, para reírnos desde que estamos pequeñitos. Fíjate que si tú ves a un bebé recién nacido, en oportunidades sonríe y nosotros decimos, oh, se está recordando algo, está pensando en algo. No, no, está muy chiquito como para tener esas ideas. Es a los tres meses cuando aparece la risa social, que es la risa intencional con la cual el niño puede interactuar con la persona que le hace las moriquetas, le hace los huequitos. Y es allí donde aprendemos nosotros a interactuar con la sonrisa, con la risa, con otras personas. Tenemos, por otro lado, la risa, vamos a decir, patológica. Eso ya viene por situaciones de trastornos neurológicos o trastornos psicológicos. Pero bueno, no vamos a abordar mucho de eso porque realmente es una categoría muy aparte. Luego tenemos la risa inducida. Esta risa inducida es por lo menos cuando nos hacen cosquillas, cuando nosotros nos exponemos voluntariamente, intencionalmente a ver situaciones cómicas. Pues nuestro sistema límbico lo percibe y lo procesa y entonces cuando podemos disfrutar de esos momentos de risa. Y otro tipo de risa que es el que quiero enseñarte hoy es la risa forzada. Suena como extraño, pero sí, la risa forzada es aquella en la cual tú puedes nuevamente con esa intención, con ese deseo de generarte ese torrente de dopamina que te hace sentir bien, que te libera, que te energiza. Entonces tú puedes, a través de esa risa forzada, obtener los mismos beneficios como si fuera una risa espontánea. Entonces, esta sonrisa o esta risa comienza de la siguiente manera. Vamos a hacerlo juntos, ¿te parece? Entonces empiezas a reírte así como sin ganas. Y mira, como ya empieza a salir una risa verdadera. una risa igual de poderosa, de buena de beneficiosa como si fuera una risa espontánea por eso yo entre mis técnicas que les recomiendo a todos mis pacientes, a todas las personas con las cuales interactúo, fíjense que ahora me queda la cara como sonriente permanentemente, es por eso porque cuando tienes situaciones de estrés, de angustia, de preocupación esas situaciones que en la vida no son tan agradables, nosotros podemos a través de esta risa forzada generarnos ese bienestar tenemos esa capacidad porque que bueno que el cerebro no sabe reconocer lo que nos pasa en el exterior, si es realidad o fantasía el interpreta que hay un estímulo dentro y entonces el empieza a actuar en base a eso, por eso es que nos animamos cuando vemos una película de acción, también nos reímos cuando vemos situaciones cómicas y mucha gente me pregunta, Leandro y esa sonrisa esa risa que aparece cuando alguien se cae y nosotros nos reímos entonces yo le digo no, es una risa nerviosa esa risa nerviosa también sale a relucir en situaciones de mucha tensión ¿por qué? porque la risa también nos ayuda a liberar tensiones, a liberar ansiedad y cuando estamos en situaciones incómodas a veces una sonrisa sale que es la que llamamos la sonrisa nerviosa para disminuir aliviar la tensión del momento lo mismo pasa de pronto vemos a una persona que se cae y luego ante esa sorpresa nosotros nos reímos no es que nos estemos burlando es que es por eso mismo la sorpresa las situaciones inesperadas nos generan cierto nivel de ansiedad y aparece la risa para aliviarlo ¿ok? una de nuestras bases de la risoterapia es reírnos de nosotros ¿sí? y con el otro no del otro por eso es que algunos aspectos de la risa se ha tomado como una risa vamos a decir con mala intención y algunas personas no les agrada la risa porque consideran que se están burlando no, no, no en risoterapia eso no va en risoterapia siempre tomamos la risa como la parte del bienestar de la salud de la interacción social de hacernos sentir más cordiales más agradables más vinculados con nuestra persona establecemos mejores vínculos con las personas cuando mostramos nuestra mejor sonrisa esa es nuestra carta de presentación la sonrisa así que hoy te invito a que presentes tu carta de tu mejor carta esa mejor carta es tu sonrisa que las personas puedan ver que eres una persona agradable una persona con la cual se puede confiar que eres una persona con la cual vale la pena establecer un lazo de amistad estamos para servirte y aquí seguimos junto contigo de amistad Gracias por ver el video.